Es el día de después de la tormenta, el intento de recuperar la normalidad. En el interior de Orense el agua se coló en viviendas y removió tierras y piedras. En Infesta los vecinos no recuerdan una lluvia como esa. Fue un desastre, marchó con cierres enteros de casas, las calles, mira cómo están. Esto parecía que iba a venir a la fin del mundo, porque nunca en la vida se acuerdan de esto aquí en este pueblo. Nunca, nunca. Eso fue una cosa terrible. Un miedo que eso en mi vida. Creo que lo volveré a pasar. El agua subió con rapidez, de forma imprevista. Una cosa es ahora verlo, pero otra cosa es estar dentro de casa y ver lo que estaba viniendo de los dos lados. Eso fue de miedo, miedo. Ahora toca achicar agua y retirar el barro y el lodo. Muy cerca, en Alvarellos, el aspecto es similar. Señalan la altura a la que llegó la riada. Y además empezó a poquito, cuando nos descuidamos ya estábamos... Todo esto fue horrible, fue horrible. El agua arrasó con todo. Cuesta mencionarlo. En mi vida había una cosa igual, en mi vida. Esto parecía un mar, parecía un mar, en mi vida. Bueno, mira, no tengo palabras porque estoy muy rostoso. Lo peor en Navarra, porque hay una víctima mortal. Un hombre ha fallecido arrastrado por la fuerza del agua en el interior de su vehículo. Ha sido localizado en Moriones. Que subía hacia Gardalain y empezó a patinar. Y había dos vecinos de este pueblo que subieron y lo vieron, que estaba patinando. Y como llevaba la riada, ellos se marcharon. Y dijeron, pues no sé qué pasará con este coche. Y claro, pues no salió, se conoce que no salió del coche y se lo llevó. La lluvia cayó con fuerza, en especial en Tafalla y sus alrededores. El río Zidaco subió cuatro metros de altura tras las lluvias torrenciales y afectó a casas, coches y carreteras.